El regreso a clases está más cerca, aunque será de manera escalonada para cada nivel escolar. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública, aunque la dependencia reiteró que las clases iniciarán solamente cuando el semáforo esté en verde. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, detalló que ya hay una fecha prevista para que cada nivel escolar retome sus actividades, de modo que hasta el próximo 5 de junio seguirá operando el programa Aprende en Casa. El inicio de clases del ciclo escolar 2020-2021 en las escuelas será escalonado y de la siguiente manera. Educación básica, 10 de agosto. La evaluación diagnóstica se realizará del 17 al 20 de agosto y el inicio del siguiente ciclo escolar será a partir de septiembre. Hay que tener en cuenta que del 3 al 7 de agosto se realizarán las inscripciones y sanitización de planteles educativos. Educación media superior, 3 de agosto. Iniciará con un curso remedial de regularización. Las calificaciones y las inscripciones serán del 31 al 18 de septiembre. El ciclo 2020-2021 arranca la semana del 21 de septiembre. El examen de asignación se realizará los días 8 y 9 de agosto, así como el fin de semana del 15 y 16 del mismo mes. Educación superior no retomará actividades antes del 7 de septiembre y está previsto que el inicio del ciclo sea el 21 de septiembre. Teleurban, tu comunicación, tu canal.